Primero que nada quiero explicar el porqué del título y quisiera preguntarles a los productores acá para saber con quién voy a estar hablando. ¿Cuántos son productores de leche de menos de 5 años? Por favor que levanten la mano. Ok, poquitos, son nuevos, bienvenidos los nuevos. ¿Cuántos están entre 5 y 10 años en el rubro de producción de leche? ¿Cuántos están más de 10 años? Ok, diría que son la mayoría. ¿Cuántos están más de 20 años produciendo leche? Poquitos también. Ok, yo soy de los más viejos de la sala parece. Ok, el sentido de la pregunta es porque el concepto calidad de leche al igual que la estrategia de producción de leche está cambiando desde hace 20, 10, 15 y 5 años. El mundo hoy día es globalizado, los clientes son todo el mundo y los proveedores son de todo el mundo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos para Chile o para Panamá o para cualquier país, que aquí la cosa es diferente, es cada vez menos cierto. La calidad de leche está pensada y debe mirarse como requerimiento de un mercado global, porque los tratados internacionales están haciendo que el mundo se abra y los productos pasen libremente por todas las fronteras. Solo para contarles a los que no miran la parte extrema sur de Latinoamérica, este Chile en la zona centro sur se concentra en la producción de leche, ahí está Osorno, la región donde yo vivo, y este es el volcán Osorno que le da el nombre a la región. Es una zona que está en la misma latitud que la isla sur de Nueva Zelanda, tiene un tipo de suelo muy parecido y tiene un clima muy parecido, muy propicio para la producción intensiva, para la producción de leche en general. Solamente como un dato. Ok. ¿Quién me va a poner las luces rojas? ¿Quién controla el tiempo? Ok. Me suelo quedar pegado, por eso es que me preocupa el tiempo. Ok, hoy día pretendo que cubramos estos temas, primero que nada la importancia de la calidad de leche, yo creo que en Latinoamérica siempre es importante insistir en ese concepto, voy a decir por qué, y una proposición de definición de lo que es calidad de leche, la visión de los consumidores, y voy a insistir en ese concepto, porque si bien todos los productores entregan la leche a una industria procesadora, su verdadero cliente final es el consumidor. Y en tanto la industria, la planta, como le decimos, no se ajuste a la necesidad de los consumidores, va a quedar fuera del mercado. Cuando se produce una calidad que es distinta a la que el mercado quiere, uno queda fuera del negocio. Por lo tanto, los productores tienen que entender que su verdadero cliente son los consumidores. La planta es un intermediario en la cadena. Lo que se llama benchmarking, que es la comparación con los mejores o los grandes en el mercado global, dado que los grandes productores de leche del mundo son los que dominan el mercado de leche en el mundo. No voy a alcanzar a cubrir lo que es el límite regulatorio, pero esto sí es un punto importante, el programa de control de residuos de Estados Unidos, un pequeño pantallazo. Y finalmente, lo medular de la presentación, que en 45 minutos, por supuesto que no voy a poder profundizar mucho, puntos críticos para lograr alta calidad en lo que es lavado de equipo de ordeño y en prevención de mastitis, con un mensaje final. La expectativa de todo presentador es que ustedes se lleven algo que sea útil para ustedes, digamos, al final del día. Importancia de la calidad de leche, es conocido que la calidad en sus dos aspectos, digamos, de la calidad higiénica y en particular en la mastitis, como problema del rebaño lechero, genera grandes pérdidas económicas. Por un lado a la industria y por otro lado a los productores. ¿A quién cree usted que les cuesta más dinero la mastitis? ¿A la planta o a ustedes mismos? ¿Cuántas veces más creen que son las pérdidas en finca versus las pérdidas por bonificación o las pérdidas para la industria? ¿Cinco veces? ¿Dos veces? ¿Diez veces? Por lo menos diez veces. Por lo menos diez veces. Y les digo eso porque yo trabajé en una planta procesadora en Chile por diez años, cuando la calidad no se pagaba. Y todos los productores decían, ¿pero para qué voy a producir calidad si a mí no me la pagan? Entonces tuvimos que buscar mucha información y buenos argumentos para decir, no, aunque no le paguen la calidad, usted ahorra mucho dinero o bien reduce pérdidas produciendo leche de calidad. Ok, una proposición de definición. La definición de calidad puede variar un poco de acuerdo al mercado objetivo o al país donde estemos, pero como dije al principio, este es un concepto cada día más global. La inocuidad es parte de la calidad, pero la puse en el título para reforzar un concepto que cada día tiene más importancia que voy a explicar. El primer componente de la calidad de leche es el componente higiénico, o que podríamos llamar calidad higiénica, que está dado por al menos tres subcomponentes o factores. Primero la contaminación bacteriana, el recuento bacteriano o conteo bacteriano es una expresión más bien matemática. En realidad es contaminación, porque la leche debiera tener mínima o nula presencia de bacterias. Cuando las cosas no se hacen bien, entran las bacterias a la leche y son contaminantes. ¿Qué digo yo que propongo que es buena calidad? Menos de 10.000 unidades formadoras de colonia. Eso es buena calidad en cualquier país del mundo. No tan buena en algunas partes, pero buena todavía. El nivel de células somáticas o conteo de células somáticas, que es un indicador de mastitis en el rebaño, digamos, un buen nivel, un muy buen nivel, es bajo 200.000 células, y eso no dice a qué nivel debe bonificar o no la industria. Eso se refiere a que a ese nivel promedio del rebaño, la mastitis está siendo una muy baja fuente de pérdidas económicas para el productor. Por lo tanto, está pensado en el mejor escenario donde la mastitis está absolutamente controlada. Y en tercer lugar, las enfermedades zoonóticas, o transmisibles al hombre, como brucelosis, tuberculosis, son parte de la definición de calidad, porque es muy pasteurizada que esté la leche. Es un requisito hoy día global, que la leche provenga de vacas libres de enfermedades transmisibles al hombre. Aquí se está incorporando la paratuberculosis, o journey disease, que cada día más países la están considerando dentro de las enfermedades que tienen alguna complicación en el ser humano. Estos son los mínimos componentes de calidad higiénica, hay otros. También son parte de la calidad las características organolépticas, que son obvias, ¿no es cierto? Leche es blanca, y si es verde o café, la calidad está comprometida. La leche tiene un olor dulzón, y si tiene olor a diésel, o a parafina, o a aceite para tractores, aun cuando sea blanca y tenga buenas células somáticas, la calidad también está comprometida. Estas son cosas que se evalúan en forma sensorial e indirecta en la industria en general. Por último, está la inocuidad, que tiene que ver con que la leche sea libre de sustancias nocivas o tóxicas, y se define un concepto de límite máximo de residuo, en inglés las siglas MRL, que establece el máximo nivel que podría tener que no afecta la salud de los consumidores. Esto incluye, por supuesto, los antibióticos, algunos antiparasitarios, y algunos compuestos químicos, como pesticidas y otros. Algunos ejemplos de por qué o cómo, digamos, la mala calidad, afecta el resultado del proceso, y por lo tanto la calidad de los productos lácteos en la industria, tomando como base contaminación bacteriana, tanto el alto de recuento bacteriano total, el recuento bacteriano total, o recuento estándar en placa, mide un tipo de bacteria, básicamente relacionado con las bacterias mesófilas, que son las que crecen a temperatura corporal, 35, 37 grados, y que incluye a todas las patógenas causantes de mastitis y de enfermedades, digamos, tanto de vacas como del ser humano. También existen bacterias que crecen a temperatura de refrigeración, más lenta, pero se multiplican desde los 5 grados, que genera otro tipo de alteraciones, y existen bacterias que se multiplican y sobreviven a altas temperaturas de agua, como 50, 60 grados, que se llaman termodúricas. Cada tipo de bacteria, digamos, genera un efecto distinto, desde el daño enzimático, que se manifiesta como rancidez por oxidación de la grasa láctea, y básicamente alteran la durabilidad de la leche, o producen en la leche OHT lo que se llama leches ligosas, que es una leche que es como de alta viscosidad, que cuando se vierte en el vaso, genera un hilo, digamos, porque está su característica de densidad afectada. En general, impactan el sabor, el rendimiento para proceso y la vida útil, la durabilidad de la leche ya pasteurizada. Otro ejemplo es la presencia de antibióticos en leche, porque son importantes, cuál es el daño que producen, porque en el caso de la fabricación de queso, impiden que haya cuajada de la proteína láctea, es decir, se produce lo que se llama tinas muertas. También pueden producir alergias en los niños, los antibióticos, muchos de ellos son resistentes a la pasteurización y pueden estar presentes incluso en la leche en polvo, por lo tanto pueden generar reacciones alérgicas, y en personas sensibles pueden producir lo que se llama un shock anafiláctico, que es una alergia muy aguda, que puede incluso causar la muerte. Después están los componentes que son absolutamente extraños a la leche, pero que su presencia implica daño o compromiso de la inocuidad. A diferencia de estos, en la cual se define un límite máximo y un recuento aceptable, estos componentes, digamos, pueden determinar rechazo. No sé si ustedes se acuerdan del DDT, un insecticida que se usó, no sé en qué año se prohibió en Panamá, pero se usaba para tratar plagas en los cultivos, el problema del DDT que era un compuesto clorado que se acumulaba en el suelo, se acumulaba en las plantas, lo comían las vacas, lo concentraban en la grasa láctea, y la mantequilla era un concentrado DDT, era tóxica. Incluso las mujeres que tomaban leche, digamos, secretaban el DDT en su secreción láctea, y los lactantes comían DDT. O sea, es un ejemplo, digamos, que fue dramático y por eso que el DDT se prohibió, no sé, hace 20 años, por lo menos, en muchos países. Es un ejemplo y hay otros, aquí están, digamos, antiparasitarios, las ivermectinas son fatales en leche, ¿no es cierto?, las aflatoxinas, que son toxinas de hongos que crecen en los encilajes, de los cuales estaba hablando en la mañana, son contaminantes que en muy baja concentración pueden producir mucho daño. No es posible monitorear eso en todos estos componentes en la leche de tanque o la leche en camión, pero es importante educar a los productores del manejo responsable de muchas sustancias que pueden comprometer la inocuidad, porque como dice aquí, a diferencia de los otros que pueden ser criterios de bonificación o de castigo, cuando hay un ingrediente en cantidad suficiente que compromete la salud, toda la leche y la marca de la leche, la planta, está severamente comprometida. Y si no vean lo que pasó en el caso de China con la leche de melamina, digamos, y hay varios ejemplos a nivel mundial. Ok, yo dije que iba a hablar de la percepción de los consumidores, esto es una lámina que tengo hace muchos años, me tocó, tuve la experiencia de escuchar, buscar el programa de control de mastitis de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el principal exportador de leche a nivel mundial y ellos hace 15 años hicieron un estudio profundo para identificar cuáles son los, lo que se llama drivers, o los elementos que motivan la decisión subconsciente del consumidor en comprar leche. Y aquí están, en el fondo, evaluando la opinión de las mamás, porque la leche, básicamente, en términos generales, es un alimento para los niños. ¿Qué identificaron? Que en el mercado global, lo que los consumidores, lo primero que buscan, y no es que lo busquen en la etiqueta, pero es subconsciente. Cualquier consumidor, cliente, que sepa que esa leche tiene alguna sustancia nociva para la salud, la rechaza, independiente del precio, independiente de lo bonito que sea el envase y de lo bonito que sea la etiqueta. No la compra. O sea, todos partimos de la base que la leche debiera ser inocua, pero eso no es la realidad en todos los casos. Inocuidad y seguridad alimentaria son lo mismo. ¿Qué es producida por vacas sanas? Las mamás, los clientes, no saben que a las vacas les da mastitis, que se les pone antibiótico, digamos, que están de repente en una situación que es absolutamente antigénica, que la ordeña es sucia, que tiene boñiga en los pezones, etcétera, etcétera, etcétera. El consumidor es ingenuo y cree que las vacas están al sol en una pastura verdecita y no conocen los patógenos mamarios. Valor alimenticio es menos importante, y ustedes conocen muchos ejemplos de que cada día a la leche se le sacan más cosas, sigue siendo blanca, pero se le saca la grasa, se le saca la lactosa, en fin, ahí hay distintos mercados de estos tipos de consumidores. Y por último, bienestar animal. Los consumidores les importa que las vacas estén confortables, tengan una vida, digamos, digna, entre comillas, sean bien tratadas, no estén sometidas a dolor y a maltrato. Y para darles un ejemplo, una cosa que me tocó vivir cuando hice ese curso en Suecia, ustedes saben que los países escandinavos tienen inviernos muy largos, 10 meses, ellos hablan de 10 meses de estación blanca, de nieve, y 2 meses de verano. En Suecia existe una ley que fue apoyada por los productores lecheros en que las vacas, por ley, salen a pastorear 2 meses en verano. Esas vacas están encerradas en un establo por la temperatura ambiente, pero tienen el derecho legal, y estoy hablando de hace 20 años, de pastorear, para que hagan vida de vacas. Eso habla de bienestar animal, digamos, en que ya es un concepto que en Europa el sistema estación de vacas tabuladas, es cuestionado, en fin, cada día es algo que a los consumidores les importa más. Para tener una referencia de cómo están los grandes productores de leche, solamente quiero mencionar, y aquí no vamos a entrar en detalle, yo he visto las pautas de pago en algunas plantas en Panamá, y quiero decirles que todavía ustedes están en la primavera, pero eso no va a durar mucho tiempo. En el hemisferio sur la primavera es el periodo ideal en temperatura, con solcito, agradable. Eso quiero decir con la primavera. Ustedes vienen aquí siempre en primavera. Pero los países grandes productores llevan muchos años trabajando en calidad y no usan un solo indicador de conteo bacteriano o de contaminación bacteriana. Esta es la ley que regula la calidad de leche en Estados Unidos, la ordenanza de leche pasteurizada, o PMO. Ellos usan recuento total, usan el recuento post-pasteurización, y usan también el conteo de coliformes, los coliformes son los contaminantes que vienen por el sistema digestivo, las fecas o boñigas, y la presencia de coliformes en la leche indica el ordeño de pezones sucios, y sucios con boñigas, con materia fecal. Fíjense que para el estándar norteamericano, 10.000 UFC es una advertencia, no es buena calidad. Que para efectos de recuento post-pasteurización, ya 200 UFC, no 200.000, 200, es indicativo un equipo sucio, y 100 coliformes por ML, es ya una situación que debe investigarse. Esto es muy exigente, y esto implica que los procedimientos de higiene, y de manejo, y de rutina de ordeño, sean muy, muy rigurosos. Tienen también un resultado en eficiencia de proceso, y en durabilidad, que, digamos, compensa. Por ejemplo, lo que pasa con la leche fluida, o leche líquida, la leche, estoy hablando de la leche, que es procesada en la planta solo con un tratamiento térmico, que en el caso de Estados Unidos, por lejos, el principal es pasteurización. No usan el sistema UHT, porque el envase es caro, porque tienen cadena de frío, y porque es más mala la calidad de la leche y el sabor del UHT que la pasteurización. Si han tenido la posibilidad de probar leche de Estados Unidos, se han dado cuenta que el sabor que tiene es espectacular. Incluso gente que no le gusta la leche, dice, es otra cosa. Y eso es la tecnología de proceso, algo que es más compatible con la calidad de la leche. Tiene buen sabor, y leche pasteurizada dura en refrigeración dos semanas. Hagan la prueba en su finca, hiervan la leche, y pongan la refrigeración, al refrigerador. Y vean cuántos días dura. Si eso lo hacíamos en Chile hace 10 o 15 años atrás, duraba 3 a 4 días. Y no más. En Estados Unidos dura 14 días. ¿Por qué? Porque tienen un recuento bacteriano en finca muy inferior a 1000 UFC. O sea, que hay una altísima higiene, muy baja contaminación bacteriana, hay un bajo nivel de recuento en planta, acuérdense que la calidad de la leche se deteriora desde que sale de la vaca. De ahí para adelante, todo lo que ocurre, o la conserva parcialmente, o la afecta y se deteriora. ¿Ok? Es un buen ejemplo de lo que implica tener altos estándares higiénicos. Bueno, pero eso es Estados Unidos. Yo quiero dejarles una proposición para que empiecen a masticarla, a darle vuelta, independiente de lo que la industria esté hoy día, digamos, requiriendo como calidad. En términos simples, en recuento bacteriano, menos de 10 mil, yo digo que es buena en cualquier parte, entre 15 o 12 y menos de 50 mil, ya estamos hablando, que en términos universales, es leche de regular calidad, se puede mejorar. Sobre 50 mil, es decir, puede que la industria no castigue, pero hay que, hoy día, 2019, o para hablar en números cerrados, 2020, ya no es leche de buena calidad y hay que mejorar los procedimientos de higiene. En células somáticas, esto es por mínimas pérdidas, esto, 350 mil células en leche de tanque, ya hay una pérdida importante de dinero en el rebaño, y sobre 450 mil, mi proposición, mi criterio, digamos, es que ya estamos hablando de una finca que tiene problemas. Existe conocimiento y tecnología suficiente para lograr un alto nivel de higiene en el lavado y obtener en forma consistente menos de 10 mil. Y no es caro y tampoco es una cosa, digamos, del otro mundo. Hay algunos puntos simples que vamos a revisar. Entonces, la contaminación bacteriana o el recuento alto, básicamente tiene cuatro grandes fuentes. El primero es suciedad, mugre residual en los equipos de ordeño, mal lavados. Quiero aclarar que esta foto que en realidad es asquerosa, es la línea de pulsación, no es la línea de leche, por eso que es plástica, no podría ser el PVC, no es un material sanitario, no debiera ser usado como línea de conducción de leche. Digamos, esta es una unión que también está sucia y este es el codo de entrada al recibidor que está claramente con residuos que son grasa, piedra de leche. todos estos son ejemplos de equipos mal lavados que son, que generan aporte de bacterias a la leche. Cuando se ordeña, esta mugre es removida e inocula bacterias a la leche que se multiplican en el tanque o en el sistema de almacenamiento durante varias horas. El enfriamiento deficiente también es una causa porque si las bacterias no las adormecemos con frío, se multiplican y cuanto más alta sea la temperatura, más rápido se multiplican. También está la mala higiene de ordeño y mencioné que los coliformes son un muy buen indicador de la higiene de ordeño. Si no se limpian bien los pezones antes de colocar las unidades, por supuesto que vamos a succionar toda la mugre que quedó en los pezones, obvio. Y por último, también puede ser una causa de alto conteo bacteriano la presencia de vacas con mastitis clínica, en particular por este patógeno que se multiplica en una tremenda cantidad las vacas enfermas. ¿Ok? Esto es muy básico, es elemental, pero hay que tenerlo presente. Las bacterias son asexuadas, no conoces esa parte emocionante de la vida, se multiplican por un mecanismo que se llama fisión binaria, es decir, una bacteria se estira y genera dos bacterias y dos bacterias, cuatro bacterias y así sucesivamente, si hay humedad suficiente, temperatura adecuada, que es un requerimiento específico de la especie bacteriana, digamos, y hay nutrientes o comida, estas bacterias en horas pueden generar miles, cientos de miles o millones. En términos simples, un ejercicio es, tomen un litro de leche de su tanque enfriador, lo ponen al sol y lo ven seis horas después. ¿Qué pasa? La leche se corta, ¿por qué? Porque hay tal multiplicación bacteriana que acidifica la leche que hasta la caseína coagula. Es todo un efecto de las bacterias que se multiplicaron teniendo humedad, temperatura y nutrientes adecuados. En menor escala eso ocurre desde que sale de la vaca hasta que llega a la planta. ¿Y qué impide eso? Bueno, una buena higiene para que haya poca contaminación inicial y una cadena de frío adecuada. Entonces, vamos a centrarnos en dos principales problemas que ya estamos empezando a enfocarnos en los puntos críticos. La contaminación bacteriana de la leche o es de equipos más lavados o es de un ordeño francamente deficiente en términos de higiene. Lo que está aquí es el filtro de leche, este filtro parece que se hubiese caído al suelo en el corral de las vacas, no es así, este fue el filtro que se sacó del equipo de ordeña. Tengo peores que este de lechería muy grande. En ambos casos hay un aporte bacteriano tremendo que la refrigeración y el uso de sanitizantes en alguna medida en máscara, pero la calidad está siendo severamente comprometida. Ok, para evitar el equipo sucio o al revés, para generar un equipo completamente limpio, me refiero al equipo de ordeño y al tanque enfriador y todos los utensilios que tomen contacto con leche que es lo mismo, ¿no es cierto? Existen cuatro factores para hacer un buen lavado. El lavado incluye un proceso final de desinfección o sanitizado, no sé cómo se llama acá, es parte del procedimiento. Para tener un buen lavado se requiere que cada etapa del ciclo se ejecute por un tiempo adecuado, que la temperatura sea la necesaria, que haya turbulencia o acción mecánica, voy a explicar eso, y que los detergentes estén dosificados en la proporción correcta para ejercer un efecto de limpieza adecuado. Esta es una unidad final o recibidor y aquí se nota turbulencia porque llegó de la línea de leche el tapón de agua o golpe de agua, ¿no es cierto? Que genera que toda la superficie de la unidad final se lave adecuadamente. Si no se produce este tapón o golpe de agua, ustedes al destapar la unidad final van a ver claramente una línea de grasa y algo más de grasa que se forma por falta de acción mecánica. La acción mecánica es un elemento físico que se genera en los equipos, yo no soy el indicado para explicar cómo se genera, pero el vacío y la inyección de aire, digamos, en los colectores o en la línea de lavado o en la línea de leche son los que generan esta turbulencia que hace el efecto descobillado por dentro del equipo y que permite una especie de restriegue del agua con el detergente de toda la superficie y del agua con el ácido desincrustante en toda la superficie y lo mismo con el desinfectante. Es clave y depende de una buena mantención del equipo. Los demás son definidos por quien recomienda el procedimiento de lavado y esto depende de la calidad de los productos que se utilicen. Para entrar más en detalle, aquí hay un procedimiento de lavado de una rutina completa que se llama alcalino dominante en términos académicos que consiste en usar un producto alcalino clorado en todos los lavados y un enjuague ácido que es distinto al lavado ácido es un ácido desincrustante en menor dosis y por supuesto la desinfección o sanitizado final que es parte del procedimiento de lavado no es opcional entonces están los tiempos estándares cada ciclo el agua de preenjuague no se recircula y tiene como objetivo remover el máximo de los restos de leche que quedaron en el equipo se puede hacer con agua fría perfectamente el lavado alcalino en términos estándares debiera durar 10 minutos puede ser un poco menos sin problema digamos lo importante de este tiempo es dar el tiempo de acción de los productos químicos para que haya contacto de la mugre o restos de leche y leche pegada con el detergente aquí vamos a empezar a discrepar la temperatura óptima de lavado varía de acuerdo a varios factores cuanto más grande es el equipo más unidades tiene más superficie hay que lavar más crítica es la temperatura si el equipo tiene 4 unidades esta temperatura podría ser un poco excesiva si el equipo tiene 20 unidades yo diría que estamos un poquito cortos con la temperatura ok y la temperatura depende también de la dosificación de los productos y de la calidad de la turbulencia y del tiempo de recirculación por lo tanto esto es referencial esto hay que ajustarlo en la finca ya lo que les puedo decir es que bajo 40 grados la grasa que es solubilizada con el detergente se redeposita en las paredes del equipo o sea quien está recirculando el detergente por 15 minutos y la línea la tubería está fría sacó la grasa inicialmente y se le volvió a pegar en los últimos minutos por eso es que no da lo mismo recircular por 8 minutos que por 20 minutos por 20 minutos es totalmente contraproducente porque no se mantiene la temperatura del equipo por tanto tiempo el tercer paso digamos es el enjuague ácido hay esquemas de lavado que usan lavado ácido una vez a la semana o solo dos veces a la semana y hay esquemas de lavado que usan enjuague en cada rutina de lavado esta es un poquito más costosa pero es mucho más segura ok y si queremos producir 5000 UFC esta es el camino más seguro el enjuague ácido se puede hacer frío o tibio en general se hace frío menos el tiempo de recirculación y el detergente ácido está destinado a remover componentes minerales de la leche ¿no es cierto? la famosa piedra de leche que no son removidos con el detergente finalmente está la desinfección depende del producto 3 a 5 minutos frío y digamos aquí esto no está no está correcto la desinfección lo que hace es que en un equipo que ya está limpio mata digamos en alta proporción las pocas bacterias remanentes que quedaron y dentro del equipo estamos considerando también los componentes de goma las pezoneras que son el elemento que más se contamina durante la ordeña con la leche infectada de cuartos mamarios infectados ok todos estos factores deben respetarse regularmente y el factor más frecuente limitante más frecuentemente limitante es la cantidad de agua y la temperatura de agua ahora si bien nosotros representamos una empresa que vende detergentes y desinfectantes les debo decir que es mal negocio para el productor lavar con mala temperatura de agua porque tiene que compensar la baja temperatura con una dosificación mayor o con sobredosificación de los detergentes es mejor negocio tener buena temperatura de agua y gastar lo justo y no en exceso por supuesto que la calidad de los productos favorece un buen resultado en forma consistente y con menores dosis en la medida que el equipo sea más grande requiere más agua porque tiene más superficie que limpiar y se nota más la calidad de un buen detergente en equipos pequeños es más difícil medir ese efecto ok eso es en términos generales en términos específicos en la finca el programa de lavado debe estar respaldado por un póster donde se indica el procedimiento con las recomendaciones específicas de volumen de agua de dosis de producto de tipo de producto para la finca y esa recomendación la tiene que dar el técnico que visita digamos la finca y que provee los productos de limpieza no hay una dosis única ni hay un programa único para todas las fincas eso no es cierto hay distintas estrategias y hay distintas dosificaciones que tienen ventajas o desventajas y por supuesto que debe considerarse el costo pero también debe considerarse un resultado consistente porque esto es un ítem muy menor del costo de producción de leche y me atrevería a decir que no llega ni al 0,5% del costo de producción de leche así que si ahorramos un 20% bajamos al 0,4% no estamos arreglando la rentabilidad de la finca al bajar las dosis de los detergentes y podemos echar a perder la calidad lo mismo para el tanque de leche o los utensilios que tengan contacto con leche pregunta hasta ahí o las preguntas son al final no lo sé 15 minutos me quedan 15 minutos las preguntas son al final acabas de decidirse ok vamos rápidamente al tema de salud mamaria esto sí que es todo un desafío reducirlo a 6 láminas los programas de control de mastitis que digamos se reflejan en bajo conteo de células somáticas tienen en general 6 puntos esto se definió hace como 30 años 40 años y básicamente los puntos fundamentales en lo que es prevención que es lo más rentable se relacionan con una buena higiene de ordeño y con un equipo en buen estado de funcionamiento con una buena mantención el uso de un presellador y un sellador de eficacia comprobada y esto es muy importante voy a explicar por qué y en reducir la exposición o controlar la condición del ambiente al cual están expuestas las vacas cada vez más y ustedes tienen bastantes problemas de mastitis ambiental el ambiente juega más como causa de infecciones mamarias y en la medida que se intensifica la producción que aumenta el promedio por vaca las vacas están menos en el poterero y más encerradas y por lo tanto el ambiente es más crítico controlar manejar el ambiente en términos de que sea un bajo desafío para las vacas facilita mucho la vida ¿ok? yo voy a centrarme solo en el tema de la importancia del sellador no porque sí porque quiero dejarle algunos mensajes que creo que son importantes que ustedes retengan he estado no sé unas 5 veces por lo menos en Panamá y esta lámina yo creo que se ha repetido todas las presentaciones lo que pasa es que la gente cree que cualquier producto que usen como sellador cumple su función y eso es falso y hay evidencia científica que demuestra que es importante exigir del distribuidor o del proveedor pruebas de eficacia del sellador este es un estudio muy interesante que hizo un mastitólogo de Estados Unidos en la década del 90 el doctor Woody Pankey que probó en laboratorio con distintas bacterias la capacidad germicida que es la prueba más básica que se le puede hacer a un desinfectante si no mata las bacterias en condiciones de laboratorio ni siquiera hablar de usarlo como sellador porque no las va a matar con mayor razón en la finca en las vacas vivas ok y lo que encontró el doctor Pankey que probando una cantidad del orden de los 40 entre 30 y 50 productos diferentes encontró que entre un 25 y un 40% no mataban las bacterias en cantidad suficiente para ser clasificados como germicida ok esto en Estados Unidos en la década del 90 yo visito varios países de Latinoamérica y no diría que en Latinoamérica esto dejó de ser cierto porque hay muy poco control sobre la rotulación hay empresas que fabrican cosas que dicen que son lo que no son hay países donde hemos chequeado la concentración del ingrediente activo y anda en un 30% o 40% menos del ingrediente activo o sea ni siquiera estamos hablando de la eficacia o sea dice que tiene 5 mil partes por millón y tiene 3 mil 500 entonces es importante la decisión de ustedes porque si se equivocan en la decisión el elemento más importante de la prevención de mastitis falla ok voy a mostrar dos ejemplos de productos que están disponibles que están en el mercado son por supuesto productos que digamos comercializamos nosotros y ustedes pueden exigir digamos las pruebas de eficacia están este producto se probó en Canadá unicidad de Guelph hace muchos años atrás es un sellador de barrera y efectivamente forma barrera y lo menciono porque hay en el mercado productos que dicen selladores de barrera que no van a ver nunca la barrera y ahí empiezan con algunas teorías de que son barreras químicas barreras cerosas barreras no sé qué pero hay un poco de diría flexibilidad en la interpretación del concepto barrera la barrera es un polímero que cuando se seca el sellador en el pezón forma una barrera física y no hay otra es física en términos más simples perdonen la palabra igual que un preservativo pero digamos para las vacas ok estos son otros ejemplos selladores con amplias pruebas de eficacia la línea Valiant fueron probados ni más ni menos por el doctor Dave Galton otro mastitólogo de renombre de Estados Unidos en la Universidad de Cornell existen muy buena evidencia de un alto nivel de eficacia no sólo para los famosos patógenos contagiosos que probablemente eran la causa de mastitis no sé de hace 10, 15 hasta pocos años hoy día la mayoría de las lecherías o fincas está enfrentada a mastitis ambiental y estos productos tienen pruebas de eficacia por desafío experimental para estetococos uberis con niveles muy altos de reducción eso quiere decir de que protegen o previenen las infecciones en una proporción muchísimo más alta ok ahora esta es otra lámina que se repite en todas mis presentaciones yo más de 20 años trabajando en este tema y siempre me dice el productor es que es caro si el producto es bueno pero es caro entonces bueno y el otro que usted usa es bueno me ha funcionado pero usted me dice que está con las células altas y con casos de mastitis ¿cómo me dice que le ha funcionado? o sea la decisión del producto a usar tiene que filtrar primero productos que tengan respaldo y que efectivamente maten las bacterias y reduzcan las infecciones y segundo hay que poner en perspectiva todo lo que se hace en prevención de mastitis y digamos promoviendo la producción de leche y su relación con el impacto que tienen y eso es lo interesante de este cuadro del doctor Philpot por ejemplo el recambio de pesoneras es importante porque las vacas se ordeñan bien se ordeñan rápido pero no podemos decir que si nos atrasamos dos semanas en el recambio de pesoneras vamos a tener un brote de mastitis eso sería una relación un poco riesgosa porque no tiene tanto impacto yo no digo que nos estemos atrasando en el recambio de pesoneras pero el impacto que tiene neto en salud mamaria es mucho menor y se habla de una relación de rentabilidad de 1,2 es a 1 el correcto secado de los pezones tiene una rentabilidad de 3,5 a 1 por cada dólar invertido habría 3,5 dólares de retorno la terapia de secado que es ampliamente utilizada y que hoy día viene de vuelta porque por el cambio de patógenos no tiene la misma justificación que tenía hace 20 años también tiene una rentabilidad de casi 4 a 1 bueno el sellado de pezones tanto presello como sellador posbordeño tiene un retorno 8 a 1 es decir es importante la selección del sellador buscar un producto eficaz por supuesto que hay que considerar el costo pero es el factor que más contribuye en la prevención de mastitis como factor individual existe una relación entre el recuento de células del tanque y la presencia de antibióticos en leche que se ha investigado en algunos países este trabajo hecho en Estados Unidos claramente en la medida que hay más células células más altas hay más casos de mastitis por lo tanto hay más vacas tratadas y hay más riesgo de tener una prueba positiva de inhibidores en el tanque por lo tanto controlar la mastitis es también una vía de reducir la posibilidad de inhibidores positivos a propósito de inhibidores y de inocuidad y me quedan creo que tres láminas les quiero mostrar esto como buen ejemplo yo veo en las pautas de pago que hay criterios de castigo digamos que están siendo importantes por la presencia de inhibidores pero tengo la impresión de que el monitoreo todavía por parte de la industria acá no es todo lo frecuente que debiera ser este es un buen ejemplo en que la conciencia del productor la buena información de los laboratorios la responsabilidad de los asesores contribuye a mejorar la situación de inocuidad de la leche el programa de prevención de residuos de Estados Unidos tiene más de 20 años y está todo el sector lechero involucrado los productores los asesores la industria láctea y las agencias de gobierno y tiene digamos voy a me desordené aquí tiene un resultado que es realmente impresionante cuando los países tienen buena calidad publican la información ok eso no es tan frecuente en Latinoamérica pero estamos avanzando en eso aquí está una información que salió del NMC en las noticias de mastitis en la frecuencia de camiones positivos a antibióticos en leche por año y ustedes pueden mirar que estamos hablando de 3,4 o 3,5 millones de camiones muestreados y la frecuencia hace más de hace 20 años era del 0,1% y hoy día es del 0,025% o sea de que cada mil camiones salía uno positivo hoy día cada cuatro mil camiones sale un camión positivo esto es un resultado de un trabajo de todo el sector lácteo y la calidad de leche debiera ser mirada de la misma manera no solo la industria y los productores sino que debiera estar participando las agencias de gobierno los asesores digamos igual perdón voy a volver atrás con esto la presencia de inhibidores dije que era parte de la inocuidad y que la inocuidad en el fondo es la certeza de que un alimento en este caso la leche no causará daño o lesión en la salud del consumidor la inocuidad determina o genera la digamos seguridad alimentaria y aquí les muestro esto lo logré digamos hace pocas horas digamos rescatar aquí están las curvas de reducción de células somáticas para Estados Unidos hasta el año 2016 promedio nacional del año 2000 a nivel de productor 330 mil y hoy día están en niveles promedio país de bajo 220 mil ya si se pondera por el volumen de leche digamos están en niveles de 190 mil células de hace rato lo que está a la derecha es la distribución del promedio geométrico es decir el promedio de las últimas cuatro semanas del recuento de células somáticas de las últimas cuatro semanas de la comunidad europea y fíjense ustedes cómo se distribuye la curva en el año 2016 2015 en que no aparecen ya fincas a nivel de 285 mil células no hay prácticamente no hay estaríamos hablando del 1% de los productores de la comunidad europea el grueso está en células somáticas promedio entre 100 y 130 mil bueno ¿qué ocurre? estos grandes productores están trabajando por más de 30 años en prevención de mastitis y en producir leche inocua libre de patógenos sin residuos de antibióticos para ganar más clientes en el mercado global eso es lo que tenemos que entender digamos en que en realidad hay que ir más allá de lo que la industria está pidiendo porque las barreras están cayendo y la leche se está comercializando en todo el mundo para terminar dejo algunos mensajes que es un poco la interpretación personal de lo que queremos transmitir primero la calidad de leche es una demanda de los consumidores y asegura la permanencia en el mercado claro no hay si somos transparentes y no procedemos por la vía de alterar la rotulación y de mentir si somos transparentes no hay consumidor que quiera comprar leche mastítica no lo hay por lo tanto tenemos que preocuparnos de prevenir esa enfermedad tampoco que quiera tener leche con antibióticos por lo tanto tenemos que preocuparnos de manejar bien las vacas enfermas y responsablemente los tratamientos de antibióticos responsablemente la inocuidad es una condición de aceptación o rechazo si se nos pasa algo que no debe estar en la leche lo que hay que hacer es informarle a la industria hay que decirle ¿sabes qué? se pasó una vaca tratada con tal cosa pero no quedarse callado por si no nos pillan si tengo el silo de maíz lleno de hongos tengo que preocuparme de si eso va a tener un impacto y si estoy viendo síntomas clínicos de los problemas de hongo en el silo tengo que sospechar que a lo mejor esa leche puede tener algún problema ¿ok? como digo esa situación no solo afecta a la marca de la planta procesadora afecta al sector en general tercero para lograr un bajo conteo bacteriano debe usarse un buen programa y seguir estrictamente el protocolo un buen programa son las dosis correctas el procedimiento correcto y productos de buena calidad para lograr buenos resultados en forma estable la prevención de mastitis se basa en una buena rutina de ordeño y en el uso de selladores de eficacia comprobada productos con pruebas de eficacia ¿ok? y por último el precio del sellador aquí no hablé de precios no puede ser el criterio de elección ya que existen muchos productos no eficaces que al final resultan de muy alto costo si nosotros usamos un producto que no mata las bacterias estamos promoviendo el contagio y las infecciones y eso cuesta mucho más dinero digamos que comprar un producto con pruebas de eficacia eso es no sé si me pasé no sé si hay preguntas ¿no? ¿están claros?